Y seguimos con la competición. Elena Samatuskaya no fue precisamente el ejercicio de mazas el mejor que tuvo ayer, tuvo dos caídas y no pasó de una vez diez. ¡Gracias! Música El ejercicio de Elena Samatuskaya, un poquito decepcionada en esta competición, por las puntuaciones, no estaba muy conforme con ninguna gimnasta de su talla y de su categoría, no pasar en la clasificación general del 9.50, evidentemente, precisamente con las mazas no podía haberlo hecho, pues que tuve sendas caídas y fueron evidentes los fallos, pero es un ejercicio que bien realizado y sin caídas y sin fallos, obtiene una nota mayor. Como todos y como en la línea de los ejercicios montados por Galina Krilenko y con estas gimnastas de Bielorrusia, pues muy vanguardistas, con recogidas muy originales, mucha dificultad, y con una música, pues muy, muy bien adaptada a las composiciones, algo que se agradece porque de vez en cuando se ven ejercicios que le ponen esa música por ponerle alguna cosa, pero evidentemente hay algunos ejercicios que no le ponen cualquier, cualquier música le va bien porque está, pues, puesto, parece que ha chafo.